Para bailar la bamba, para bailar la bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Y en mi casa me dicen, en mi casa me dicen el inocente Porque tengo muchacha, porque tengo muchacha de mi vida Y yo no soy marinero, yo no soy marinero Y yo no soy capitán, soy capitán, soy capitán Todos, everybody I love a bamba, can I hear you I love a bamba Everybody I love a bamba, I love a bamba ¡Hey, hey, hey, all right! ¡Claire! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey!